¡Estamos listos, empleados del comedor! ¡Sírvanles! ¡Ay, se acabaron las palomitas! Creo que ya hay que hacer nuestro trabajo Un poco más para ti, porque tú eres mi favorito ¡Papas ninja! ¡Son mis favoritas! ¡Ay, no puede ser! ¿Recibieron el pastel? Les puse herramientas para que cortaran los parrotes ¿Pastel? ¡No recibimos ningún pastel! ¿Cómo iba a saber que tenía cosas adentro? Solo pensé que estaba cremosito ¡Me comiste nuestra única manera de salir! ¡Carne fresca! ¡Carne fresca! Se ponen muy gruñones cuando no han recibido su carne ¡A la puta te perd Extension! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!